Nosotros continuando con el desarrollo de este espacio, es que ha causado gran indignación en varios sectores de la sociedad. El caso de una mujer que está detenida, está guardando prisión, supuestamente por apuñalar a un hombre que encontró violando a su hija. Varias personas se han manifestado y vamos a que nuestro señor Voss nos diga cuál ha sido el más sobresaliente de todos. Bueno, el más sobresaliente, ahí lo están viendo en pantalla, el comentarista de todos los temas. En la República Dominicana, el inagotable, Vossom Brasoban, que dice que una mujer que apuñala a un hombre que está violando a su hija no debería estar presa. Eso lo expresó, pues, expresando su disgusto acerca del caso de la reclusa Dayana Reynoso, quien guarda prisión con una condena de cinco años por asesinar a su pareja sentimental. Ella, pues, sufre de cáncer. Ah, que lo asesinó. Sí, ella lo asesinó porque, pues, encontró al hombre violando a su hija. Entonces, esta mujer, pues, padece de cáncer y esta de este caso, pues, se hizo eco, Ramón Tolentino, y de ahí, pues, hubo una gran ola de personas que pidieron al gobierno, primero, pues, a la autoridad penitenciaria, la, que mediaran ahí, que echaran una mano en este caso, y, pues, ya fue visitada, como vimos ahí en una de las imágenes, fue visitada por autoridades para, pues, conocer el caso de esta mujer que, pues, fue condenada y estaba padeciendo cáncer. Entonces, piden que salga de ahí, que sea tratada, porque, de verdad, una situación de enfermedad en una prisión de nuestro país, de verdad, es difícil. Es que hay que ver, primero, el contexto. Hay muchas preguntas que uno se hace. Por ejemplo, si esta mujer, supuestamente, mató a este hombre que estaba presuntamente violando a su hija, ¿qué pasó con la defensa de ella que no pudo demostrarle al tribunal lo que es la legítima defensa? ¿Verdad? Eso es lo primero. ¿Por qué está en la cárcel, no sé si de manera preventiva o condenada? Cinco años. Cantaron, dice la información. Bueno, aparentemente fue legítima defensa. Pero, bueno, ahí entran lo que son las leyes de la República Dominicana. Es cierto que tenemos un tema de humanidad, pero, si a eso nos vamos, hay muchísima gente en las cárceles que también tienen situaciones difíciles de salud. No estoy diciendo con esto que no estoy de acuerdo con que liberen o no a la mujer. Lo que sí entiendo es que ella, como ciudadana dominicana, debe de tener asistencia médica sin importar su condición, porque la salud es un derecho consagrado por la Constitución Dominicana. Pero, ahora bien, de ahí a nosotros a decir que la suelten, que no debiera estar presa, que esto y aquello, entonces ahí ya no estoy tan de acuerdo, porque entonces nosotros estaríamos propugnando desde aquí un estado de inderecho. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque todos sabemos que si usted mata a un ladrón en su casa, y usted no puede demostrar en un tribunal que la legítima defensa, usted sabe que usted será condenado por homicidio. Y luego que usted esté condenado por homicidio, no podemos decir, ay, hombre, pobre Angie, vamos a pedir que lo suelten. No, porque entonces le estamos faltando al estado de derecho que propugnamos por esta parte. ¿Me doy a entender? Entonces, lo primero es que hay que profundizar en el caso y ver si se le busca una salida humanitaria ante todo, para que esta dama no pierda su vida, cumpla su condena, lo establecido ya por el tribunal, y pueda rehacer su vida normal con su familia. Pero ahora bien, incluso me voy más lejos, se ha querido de una manera como querer justificar de que, de que, ah, o que la madre, porque estaba violando a su hija, que tú que lo otro, pero así no, porque entonces tampoco podemos promover un estado de violencia. O sea, yo no puedo por este lado venir a decir, paz, amor, armonía. Por este lado venir a decir, mata, que eso no es nada, que siempre tu hijo se puede. No. Vamos a ponernos de acuerdo. Si yo soy un hombre de paz, es una línea central. Por eso me he acabado mucho, porque poca gente entiende mi criterio de eso, de que yo digo, usted tiene dos cosas, usted es Roquiquieda, central o derecha. ¿Cuál de las tres de ustedes? No sé. No, es lo que vamos a demostrar. Ella es cagando. Ella está todavía aquí, que presentiado. Pero bueno, para aterrizarlo aquí, señores. Yo soy medio enredado, bro. Para aterrizarlo aquí, lo ideal, lo ideal sería que todos los presos, el sistema penitenciario que tiene muchísima gente, atención penitenciaria que, no sé si ustedes lo saben, tuberculosis, al por mayor y detalle en nuestras cárceles. Mucha tuberculosis. Y esto, el llamado quiero hacérselo también a las personas que van a visitar a los recintos, a familiares. Vaya directo a donde él. Deje de estar de sabroso, de cariñoso, porque hay una tasa muy alta de internos con tuberculosis. La tuberculosis, eso se... Contagiosa. Es contagiosa. Súper contagiosa. Y peligrosa también. No tratada, te fuiste. Te fuiste. Rápido te va. Sí. Eso es cuanto. Paso con los demás. No, realmente yo estoy de acuerdo con la opinión de Aris Mendy, porque lo que ha conmocionado a las personas, madre de familia, personas que se van en el ámbito de hacer la justicia con las manos, es esto, de simple hecho de ella, dicen, ah, por la ira de ella haber encontrado a su parada sentimental en esta situación de estar violando a su hija en el momento, pero que independientemente de todo, de la ira, yo no soy madre, pero, de la ira de que ella ha tenido que ver esa escena de su hija, como que eres un asesinato que ella hizo, independientemente de todo. Como se han visto muchísimos más, por ejemplo, en el caso de esta muchacha, veía la de la que soltaron de Gypsy, la que mató a su mamá, que le hizo pasar de que ella tenía problemas y eso. Sí, sí. Fue igual, que ella mató a su mamá por la violencia que ella vivía ahí, por cosas que le hacía pasar, decía a la gente que ella estaba enferma sin estarlo. Entonces, todo eso lleno ella de ira, y lo hizo. Entonces, la gente pensó, no, porque fue para defenderse, pero que independientemente de todo, la ley está y es un delito, el cual ella tiene que cumplir. Entonces, lamentamos, claro que sí, de que ella esté padeciendo de cáncer y que estando ahí sea un poquito difícil porque es una enfermedad que hay que tratarla mucho con la quimioterapia y todo eso, pero que lastimosamente, la ira la llevó a cometer este acto, que no lo pensó y mató a esa persona. Entonces, ya eso tiene una condena, independientemente de todo. Ahora, si hay un forcejeo, hay un momento, por ejemplo, de que se sepa de que él intentó hacerle algo, como lo descubrió, y ella puede defenderse, le dio, qué sé yo, le apuñaron o lo que sea, ya hubo para defenderse, ya hay otra historia diferente. Pero en el ámbito de que hasta ahora no sabe si hubo forcejeo ni nada, y la historia lo que cuenta es de que ella fue quien mató a ese hombre, entonces, lastimosamente, ella tiene que cumplir su condena. Pero ahora, como mencionaba, vieron a Tolentino tomó este caso, y veremos entonces en qué va a parar. Bueno, sí, es como ustedes dicen, realmente hay que ver el caso, si ella está condenada, no hay que decir que es la suerte, porque por algo ella está presa, mató a una persona, porque el título decía, apuñalaron, pero no fue que apuñale, yo pensé que era una simple apuñala, y que el tipo andaba por ahí, pero fue que lo mató. Entonces, realmente hay que ver el caso, pero sí, darle sus atenciones médicas, y tratar de preservarle la vida, de que cuando ella salga, salga por lo menos viva de ahí, es lo que yo entiendo. Señores, vamos a dar un aplauso, vamos, 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 todos. Por fin. Primer programa del año, sin tecachinilla y li. Tengo ya la plegada. Estoy viendo aquí el baño. Van a aumentar los seguidores en fe. No, hay que ver, porque montamos a 30, seguro no le han pagado al productor, y al vocero, al vocero de Tecachin, no le han pagado todavía, y quizás por eso lo sacó, hasta que le pagó. Vamos a ver si mañana aparece. Vamos a ver. Posiblemente. Y mira, qué raro que no apareció, que Tecachin, con ese McLaren que regaló. ¿Qué fue? Ese análisis que dio en el programa de, de Luis, que él descubrió 15, 15, 17 irregularidades en el expediente, él lo descubrió. El abogado. Él es llamasado. Bueno, ya no le demos más leña a eso, que no queremos hablar de esa gente. Gracias.